Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Bueno, pues tenemos para una tanda y para otra después Madera sí vamos a tener que pillar luego Bueno, nos vamos a ir a Petro, ahora sí que sí, chavales, ya estamos listos Voy a ponerme facherito de ropa Me veis con MP5 AK no me lleva Porque no hay muchas, hay pocas y las prefiero para la defensa No es lo mismo defender la casa con un AK que defender a Thompson MP5 está bien, pero mejor AK Nos vamos, las tarjetas donde las dejé antes, ni puta idea, me llevo estas A ver, pues ya Buah, niebla, eh No me gusta nada, nos vamos a estrellar ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? ¿La dispara el bot al otro bot, loco? ¡Lol! 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 Se escucha mucho bot, eh No me digas que ahora se me han repartido los bots por las plantas Es que me revientan Mira Que le voy a dar a uno y me revienta al otro, tío Mira esto Mira Más de un cucaracho Bro, menudo prefiere Bro, 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 bro ¿A dónde van? ¿A dónde van? Me he quedado sin balas, chavales Queda otro Creo que está aquí dentro Sí, es que lleva A ver, saca la mano Saca la mano Saca la mano Ahí, 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 quédate ahí Bueno Gua, tío Nos están tirando nada más que mierda, ¿no? Me gusta Un C4 Qué rico el HQ Ole Ahí está Bueno Ya solo nos queda Esperar Bueno Vaya mierda Vale Pues vamos a coger Todo este metal Y HQ Y voy a darle a todo lo que le falte de la base Voy a dejar el HQ aquí Que al final mejor una pared que no quiero Dijo que le estoy dando la vuelta a todas las paredes ¿Cómo cojones paso yo por aquí? Menos mal Tú dirás que voy a tener que estar construyendo Para no tener escalera de... Bro, si tengo la escalera de mano Seré inútil Os lo he dicho Voy a dejar el HQ aquí Porque al final le doy una pared Os lo he dicho Hostia Vamos a poner a quemar azufre Que lo tenemos ahí parado Ah, no puedo Hay que salir a pillar madera Y ponemos a quemar todo ese azufre Oye, yo creo que ya tenemos parra Y de la casita esa que queríamos Tenemos, ¿eh? Ahora vamos a ir Sí, yo creo que sí Ahí abajo como dos líneas Más esa línea Otra que voy a poner a quemar Yo creo que sí La putada pues que voy a ir sin pepo A explosiva Me voy a ir ahí A la nuclear Que ahí hay bastantes árboles juntos ¿No ves la de árboles que hay ahí? Es una locura Eso con un té de esos Y... Esta casa me da mala espina, tío Con muro y todo Ahí pues... No sé, me da mala espina esa casa, tío Parece como que una casa de raídeo Que han intentado y hacer No sé, tío Me da mala espina Venga Listo Un inventario Bueno Vamos a poner a quemar lo último Vamos a hacer una explosiva Ojo Ojo One guy on the left Me va a dar tiempo de soltar la madera Ir por abajo Y pegarle triple mocha Me está mirando, creo, ¿eh? Uh, qué mal pinta eso, ¿eh? ¿Vosotros creéis que habrá tirado pa'lante a full? Voy a bajar Ese iba muy convencido pa'lante, ¿eh? Míralo Va muy lejos Me va a ver Me va a esperar Y me va a pegar una borrada Me va a matar Me está esperando 100% El hombre seto Ahora sí Ahora sí, primico Ahora sí Se viene el bum bum Vale, me va a hacer pepor, Jaime Mejor Me lleva un arma pa' la torreta ¿Dónde es la paso por ahí? Eh, la isla De aquí al lado ¿Qué le pongo? ¿Le pongo un bolt a la torreta? O algo que meta más ráfaga Me llevo los pepos La explosiva Y el T4 Eh, ¿qué le quiere meter? ¿Cuatro pepos ahí? Es que yo creo que eso Es protección, ¿no? Yo creo que no Bueno, métele Mételele cuatro pepos Ahí atrás Pues que ahí atrás Ahí no nos cubre la torreta, bro Claro Esa es la misma El armario Esto me han dicho Que dándole a la R ¿Pero cómo le di a la R? Si Ah, vale, sí Es verdad Le da la R, Jaime Y se te pone el código Me lo han dicho antes Pero no a la R Tienes que darle algo más de la R, ¿no? No, no, a la R le he dado Oye Menudo hostia esos, ¿no? Ya te digo Lo que si no tienen nada Esta casa está vacía Rompe el armario Jaime Subimos, a ver Una explosiva Yo que sé Tiene buena pinta Aquí sola La casa Oh, mira esta cajilla Tres motopicos, ¿eh? Y reventado Aquí hay piedra Mucho metal Vamos a apretar esas puertas Mira cuántas camas, bro Esas son muchas Vale, Jaime Qué cosillas ¿Aplosiva? Sí, sí Esta es la bajada ¿Está open? Sí, pero no hay Pues peta la de La otra subida, ¿no? Sí ¿Esto es subida? ¿Cien por cien? Sí Tiene que ser subida No Esto está como raro Grifea La subida La subida es esta ¿Cuál es? ¿Esta? No, aquí, aquí Ya con lo es Ah, es verdad Cuántos de espejo ¿Esto qué es? Esto es bajada Oh Esto es raro, ¿no? Y esta es la subida Tienen No sé Hay metal y eso Pero qué raro, ¿no? Échatela a ti A la espalda, Jaime Para venderla Arriba tienen una puerta rara ¿Verdad? Sí Esta puerta es rara, tío No da nada ¿Se la apretamos? A ver, aquí, ahora Ah, quítate Allí, allí, otra casa Vamos a aquella casa Sí, ahora vamos Quítate Qué raro, tío ¿Pues, pues, tienes? Eh, cuatro ¿Me vetamos aquí? No sé de qué No sé de qué La verdad No sé de qué Claro, esto Esta otra casa Es farmeo, ¿eh? Yo le pegaba Jaime Cuatro pepas aquí Yo creo No, pero ahí La entrada La entrada Está por aquí Aquí también hay una puerta Hay una puerta Entonces la casa Estará ahí abajo, ¿no? Yo le he tirado cuatro ¿A dónde? ¿A dónde dice el Jaime? Pegábamos A ver si pegábamos ya Con alguna Me quedan C4, ¿eh? Pues esto es lo que me temía yo, tío Las puertas Espérame Aquí me está ¿Cuántas plasivas tienes, Jaime? 75 Pues te da Qué pila cama arriba, ¿no? Eh, me su... ¿Puedes poner un solo ahí, Jaime? ¿Dónde? Ahí está ¿Qué hay ahí? Nada ¿Y qué puerta peto yo aquí, bro? Eh, las dos de la derecha Meter en medio y la peta a las dos Aquí Uff Bien de tela 700 de azufre Para este lado Ahí son dos puertas ¿Qué hago? ¿Guardo el C4 o se lo meto? Va de dos puertas, yo creo ¿Se lo meto, no? Si no, ahora traemos 60 explosivas Que van a faltar A lo mejor está abierto Pero faltará por una puerta Para el armario ¿Qué hay? ¿Qué hay? Garaje Pero no hay nada No El armario ahí Es que ni le voy a abrir el armario Esto tiene pinta Otra casa de farmeo Loco Jaime ya lo abré todo ¿Te da pa' esa? No, tío Tengo cinco explosivos Pero no tengo para el armario Yo tiro otro explosivo al armario Que me queda Vámonos, anda Vamos a venir a la isla de los tíos Ya te digo Nada, nada más que casas de farmeo, tío Pues me he pegado Media mañana picando azufre Pa' esto Pa' piedra Está bien Está muy bien Hay gente Hay gente, chavales Hoy hay gente No tardes ¿Por qué? Uy, qué petao se oye, ¿no? Estoy poniendo todas las cámaras Dios, qué mal se oye Qué mal se oye la Petro, ¿no? Vale Están con los bots tochos ya, ¿eh? Vale, uno en el agua Ahí va a ir de la Petro Y ya va a ir otro más para atrás, ¿no? Dale, guacho Buena ¿Salta? Yo no sé cómo le di Le he dado todas las barcas ¿No hay? Había otro Es que yo vi otra barca Sube Una barra caída a la Petro ¿Está abajo, tú no lo es? Sí Me mata Me mata 40 de vida Bro Hay bots Vale, méteme Ponme, ponme, jeringa Sí, sí, sí Ponme otra ¿Está bien? Otra Sí Deletea el bot Voy, ¿eh? Mira acá abajo Si estás subiendo los barriles o algo Se lo pidan a esas, Don Plank Se lo escucho Me estoy huyendo, doctor ¿Dónde está el otro? Acá, acá Está abajo Abajo, abajo, abajo Vale Voy a levantar sin calor ¿Abajo dónde? Abajo mío Abajo nuestra No sé por qué parte Pero lo voy a escuchar Me ha matado, me ha matado Se está curando Me va a rematar, ¿eh? Me estoy curando ahora No me falla eso Me va a rematar Sigue apuntando Me mata Joder Bueno Justo acabo de poner la cámara Bueno ¿Lo llevan todo o no lo llevan a Petro? Este par de sí Un board Ahí tiene el otro hashi No hay respawn por arriba, Don Plank A ver si aparece por ahí Y que te recoja el mini O si le cabe todo Si le cabe todo que se pire No, no Lo importante Si lleva la Petro, ¿no? No 70 de scrap 3 cuerpos AK Y 50 HQ Una puerta doble armor Está ahí Pero puede ser, sí Porque tiene una ball Ah, pues entonces sí, claro Si tiene ball Puerta de HQ Yo pico una mancada Ahí que no vea, tío Bueno La grande ha salido ya Voy a echar un vistazo Si vais a casa, ¿eh? Sí Muy bueno Oye Están todos los gois Activa eso ya, loco Pídelo ya 60 FPS, loco, de golpe 40 Madre mía Qué malvada, tío Hola, ¿por qué? Compañero Me he caído Ya no subo Ya me pude los nervios Compañero A un lado A un lado Casi ¿Nos tiramos o qué? Yo tengo los ataca Si es que están aquí Con la cabeza para arriba Buscándonos Sí, sí, sí A ver Se baitea Toto Es que tú tienes M2, brother Míralo, míralo No, quedan como tres Ahí va, ahí va Uno Otro Queda uno, ¿eh? Ahí está Queda otro Queda otro Queda otro ¿Motas? Venid Que tengo piñas Para vosotros Ven Ah, te escondéis La habitación, ¿no? Esos no salen de ahí, hombre Están acojonados ¿Salen o no? No, no Quédate, quédate Quédate ¿Qué ha salido? Porque No te acomodes Que ahora te toca a ti la vuelta No te acomodes Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Donde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!